¡Qué bonito, tío! ¡Qué manera de volarme a dos, tío! O sea, me encanta este juego. Es como... Se me da tan bien que es normal que me guste, ¿no? Me voy a bajar un poco lego. Un poquito lego. ¡Bienvenidos a Skin Club, compañeros! Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! A ver, el último vídeo de Agar me ha llevado una grata sorpresa ya que lo subí el día 26 de mayo y tiene 35.000 me gusta. Viendo todo el apoyo que tuvo ese primer vídeo, lo que vamos a hacer el día de hoy es volver a jugar. Para nada pensaba que iba a tener tantísimo apoyo. Es verdad que es Agar, es verdad que es mi canal, es verdad que Poker y Agar es como... ¡Pum! Así que no lo voy a exprimir a muerte y subiré vídeos de vez en cuando. Si este vídeo llega a 50.000 me gusta en menos de una semana, el próximo vídeo de Agar será con Nate. Ahí lo suelto. ¡Plas! Tengo nuevas skins, ¿puedo utilizar alguna nueva skin? ¡Oh! La banana. No, ya la utilizamos. Ah, bueno. A ver, al level 10 desbloqueamos esta. ¿Cuánto nos queda para el nivel 10? Somos nivel 6. Oye, ¿me he hecho un FFA? ¿Todos contra todos? ¿Utilizo la masa por 3? ¡Ay! Se nos lío, güeyes. Vamos a probarlo. ¿De verdad? ¿Todos a por mí? ¿Pero qué necesidad hay? Bueno, casi prefiero palmar. Bueno, vamos a ver qué es lo que consigue un FFA. ¡Qué padre más parado, chaval! ¡Guau! ¿A la que creen? ¿Qué es esto? Es el número 1, ¿no? Es el segundo. ¿Cómo tiene que ser el primero? Si pensaba que su punto era una pelota para comerme. ¡Guau! Estoy flipando. ¿Pero qué hacéis? ¿Enseñad? O sea, ¿qué le pasa a la gente? ¿Hola? Dejadme jugar. Bueno, pues nada. Me voy a la mierda. ¿Por qué vienen todos a por mí? ¿Pero qué está pasando? ¿Eh, chavales? O sea, que hay más gente, te lo prometo. Aunque penséis que no. ¿Pero por qué me están atacando? ¡Vamos! ¡La venganza se sirve fría, cerdo! Can't touch this. ¡Guau! ¿Cómo me estará peñando tú? Tío, me la voy a jugar a petar. O sea, es FFA. Estos contra todos. ¡Guau! Me ha encantado. Vale, nos queda relativamente poco para llegar al top 30. Peto. Te da ese guacho. Vale. Estoy muy tranquilito. ¿Me la juega a petar? Es que hay gente por todos los lados, tío. O sea, es de locos. ¡Asá me la ha! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ay, qué suelo! Va. Va. ¡Ay, parad! ¡Por favor, dejadme en paz! Me revientan. Me humillan. ¡Top 30! ¡Vamos! Lo hemos conseguido. ¡Guau! ¡Cómo apretando el culo! ¡Qué locura! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! Top 17. O sea, hay mucho padre todavía, ¿eh? Tenemos una verde. Bueno. Está claro. Que no me acuerdo de jugar. O sea, me he petado yo solo. Y vienen todos a por mí. Como perturbados, ¿eh? Me mete un espacio. Me lo mete. Me lo puto mete. Me revientan, ¿eh? Me van a hacer un hijo de madera. ¡Guau! 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 ¡Eso va a doler! ¡Hala! ¡Eh! ¡Parad! ¡Por favor! ¡Macho! Vale, a ver si me puedo juntar rápido. Antes de que se líe. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi niño! ¡Bah! Buenísimo. ¡Vale! Hemos recuperado 952. Tenía un montón de puntos. Hola. La verdad que jugar... Jugar FFA sin Ney es como de locos, ¿no? Bueno, pues ya hemos conseguido el objetivo de hoy. Battle Royale. Vamos a ganar partidas, chavales. No soy un robot de momento, pero ya sabemos que estoy a punto de serlo porque es que soy perfecto jugando tantos, así que parece que estoy programado. 20 jugadores. Esto tiene que empezar. Vamos a buscar un virus. La gente no lo sabe, pero esto es el mayor secreto de Agarillo. Cuando tú empiezas una partida de Agarillo, de Battle Royale, todo lo que ves en el mapa va a empezar así 41 jugadores. Bueno, bueno. Esto me recuerda a los comienzos. Mirad. Arriba a la izquierda hay un virus. Arriba a la izquierda. Aquí. Mirad el minimapa. Si aparezco cerca... Oh, 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 oh. Aquí recto para arriba. ¡Hala! Nick. ¿Pero qué te pasa, tronco? Guacho. Guacho, guacho, guacho. 44. Había que jugársela. Claro. Yo me junto antes que él. Yo me junto... Sé que dos me junto antes que él. Y ahora tú. ¿Qué bonito, tío? Qué manera de volarme a dos, tío. O sea, me encanta este juego. Es como... Se me da tan bien que es normal que me guste, ¿no? Me voy a bajar un poco de ego. Un poquito de ego. Catacuncho. Puntos. 324. Se dice pronto. Moco de pavo. Este se ha encontrado dos virus. Está aquí, chileando. No creo que ataque, aunque podría haberlo hecho. Pero bueno, la gente es abuela, ¿no? La gente tiene muchísima edad. Hostia, lo que acabo de ver aquí, hola. Este regalito del señor. Guau. Nada, me estoy lucrando, ¿eh? Me estoy lucrando muchísimo. Qué bucada. Loco, claro. Ahora tú vienes, ¿no? Ahora tú vienes a intentar comerte todo esto. Pero que he sido mucho más rápido que tú. Pues nada. Que se talía. Majo. ¡Y limpieza! ¡Guau! ¿Cuántos? 1279. Estamos casi en zona segura. La primera partida sería la hostia ganarla. O sea, sería como empezar sobre seguro. Me encanta. Insisto, me encanta este juego. Hola, Nick. Pues lo hago. Yo lo hago, me sigo juntando. Tengo unos buenos... Unas buenas pelotas, ¿no? Claro, inténtalo. Inténtalo, si puedes. Yo corro muchísimo. ¡Qué lag! ¡Ay! ¡Ay! No, no, soy muy grande. O sea, tengo muchos puntos. Voy a empezar a juntar. Yo ya tengo miedo. Soy posiblemente el más padre de todos ahora mismo, ¿eh? Madre mía, cómo me junte. Hola, Jai. Vamos a hacerla. Que al fin y al cabo son puntos. 2000. Seguimos esperando a juntarnos. Dividirse otra puede ser un poco peleagudo. Pero Edgar... Nos volamos a Edgar. Llevo 2500 puntos. Ahora mismo, por lógica aplastante y sobre todo jugabilidad de este magnífico videogame, nos vamos a tomar un poquito de escudete. Vale, viene un amarillo bastante peleagudo por arriba. Un verde por la derecha que me está presionando. La concha de la lora. Hola. Claro. Actim, mientras puedas. Actim, mientras puedas. Vale, se me lío. Le va a dar todo. Vale. Tengo que aguantar estos dos. Son equipo, ¿eh? Son equipo. Son equipo. ¡Va! Vamos. ¡En la zona! ¡La zona inútil! Aguacho. Aguachito. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Nada de ganar! ¡Ena de equipo! ¡Apolo cerdo! ¡Next! Vamos a jugar otra, chavales. ¡A nada! ¡A nada de ganar la partidita, guachet! Dime que son todos gordos. ¡Ala! Que hay dos. Bueno, he metido una bolita. Pero no hay que preocuparse. ¿Vale? Tengo buen arsenal, ¿eh? Ahora mismo. Creo que podríamos llegar a petar. Por favor, alíjense. No hay tanta gente como para que haya tanto cúmulo de persona aquí, ¿no? Pregunto. Allí hay otro virus. Me junto y me la juego. Vale, tranquila. Hay buenos alimentos. Huimos del de arriba, que al fin y al cabo es nuestro primer depredador. Ahora mismo se está juntando. Me da muchísimo miedo. Lo esquivamos. ¡Hasta luego, hermano! Suerte en tu vida. Este naranja, pues me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Yo no sé qué está intentando esos baiteos. Susto. ¿Vale? Y catacrasca. Y catacrasca. ¡Guau! Puntos 555. Se dice pronto. Creo que está haciéndolo inútil este. Que como llegue. Bueno, más vale. ¡Pájaro en mano! ¡Qué ciento volando! Y vuelve a crasear. Pues sí, lo vamos a hacer. No apetece. ¿Vale? Estamos haciendo unos pequeños trades aquí. No sé cuándo te juntas, pero vamos, que me estás tocando un poco lo que viene siendo la pelirilla. ¿Sabes lo que te digo? Se junta el guacho. Se junta el guacho. Ay, qué bien lo hemos hecho, por favor. A veces me quiero tanto. Bueno, no me va a juntar. Me van a restar puntos infinitos. Hay que comer. Verdes. Por todos los lados. Me estoy juntando con la otra. Se intentan juntar. No puedo dejarlo. Seguiré comiendo puntos siempre. Always. Vamos equipo. Vamos equipo. Vamos equipo. Me viene a atacar. Y claro, obviamente. No solo te la devuelvo un poco. ¡Qué padre! Wow. Se la podría haber hecho. Muy bien jugado por parte de Tofu. ¿Qué pasa, tronco? Qué manera de guaytear. Me dolió hasta a mí, guacho. Me dolió hasta a mí. Ha sido una de las mejores humillidades que he hecho en muchísimo tiempo, ¿no? Podemos confirmar. Vale, me estoy juntando, ¿eh? Ojo que podemos tener partida. Ojo que podemos haber cumplido The Object. Lo importante es que se me juntan las pequeñas, tío. No me petes. Sería muy feo por tu parte, ¿eh? Wow. Me ha rayado muchísimo esa verde. De hecho, me sigue rayando. Vale. Me junto. Es muy importante juntarse. ¡Qué pelotón! Soy un padre, chaval. Uf. Uf. Venga, dame eso. Dame eso, bro. ¡Peto yo primero! ¡Ay, que abu! Rebotan, rebotan. No, me río. ¡Hala! No, quiero ganar ya. Quiero ganar ya una partida. Llevamos media hora jugando. Era muy grande. Lo habíamos hecho perfecto todo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pozamen, wechón. Pozamen. Venga, vamos, va. Porque llevo los cascos. O sea, es el típico vídeo en el que llevo cascos, pues, por taparme las orejas, ¿no? Por el calentito que dan. Porque, por utilidad. La verdad que nula. Estoy buscando un virus ya. O sea, hay una cosa, han metido una nueva actualización en Agar después de 20 años. Y es que el lag mola, ¿sabes? Lo nuevo que han metido. Dos virus más. O lo que estoy viendo aquí. Va. Y la hago, la hago. La meto del tirón. Que sí la meto. A ver, porque si me como todo esto, lo voy a retar. De locos, ¿eh? Los puntos que llevo es de locos ahora mismo. Los puntos que llevo es de locos ahora mismo. Yo creo que ya no me puedo dividir más. Lo que quiere decir que podría comerme esta sin que me resten. No me están restando. Me encanta. Va que papatulio. Vale, me junto. No me gusta. Ahora hay que esperar a juntarse todo. Meter un espacio. Volver a petar. Qué lento es. El tema de juntarse aquí, de verdad. Marrón. Para padre. Gluck. 1600, ¿eh? ¡Edgardo! Suelamen. Me encanta. ¿Debería de petar más? No, no creo que sea buen momento. O igual sí. Acabo de crasear otra vez más. Sigo comiendo. 2.400 puntos que llevo. Bueno, estoy viendo aquí cosas muy graciosas. Es que... Lo voy a hacer, pero vamos. ¿Qué acabo de ganar? Una vaina, tío. Una vaina para un espacio y estar en cuatro partes. Aquí te he reventado. ¡Hala! Enchantress. Qué grande eres, ¿no? ¿Cuánto te han pagado a ti por ser tan grande? Pregunto. Bueno, si me junto con esta, yo creo que ya mucho miedo no te voy a tener. Te soy honesto. No me petes. Seamos amigos. Me viene, ¿eh? Vale. El tío pasa por medio. Nada, pues de momento el pique va a estar entre el señor de abajo a la derecha. Esa mujer rara. Y yo, que soy un moscardón. Vale. Lo he hecho todo el día a este señor. ¿Se va? ¿Se va él solo? Que viene a petarme. Guau. Qué increíble. ¡Peta, por favor, Rosa! ¡Tienes que petar! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Victoria magistral que nos llevamos! ¡Cuidado con ese señor! ¡Ahí está! ¡Player Sack! ¡Uno! ¡Papá! ¿Cuántos nos hemos volado? Necesito ver esas... Aquí está. ¡Eh! Jaimás, 6.000. ¡Player Sitten, 8! Pues nada, chavales. Por aquí el vídeo de hoy de Agar. Hemos jugado un poquito de FFA. La verdad es que es bastante complicada. Hacen team la gente súper agresiva. Pero no faltaba el Battle Royale. Donde hemos quedado un cojón de veces segundo. Y nos vamos con la victoria. Como ya dije al principio, 50.000 me gusta. Y en una semana tenéis vídeo con Nate. Palabrita de Tito Pouk. Y a pesar de eso, os lo apoyáis muchísimo. Igualmente como el último vídeo que tuvo. Casi 40.000 me gusta. De locos. Pues volveré a Agarillo. A liarla. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!